Cinco jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. Haz corazón noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Dirk Audaz, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Avesilla, pequeño y valiente como un esmerejón, el halcón más pequeño del equipo. Conozcamos las aventuras de la Fuerza G, cinco agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza G, guardianes del espacio. El gigante de neón. Estas son las instalaciones del Instituto Internacional de Investigaciones. Aquí científicos amantes de la paz, procedentes de todo el mundo, trabajan día y noche para asegurarse de que todos disfrutemos de un mañana. Buenas noches, señor. Quisiera escuchar el noticiario. Sintonízalo, por favor. Claro, es necesario estar al tanto de las noticias. Qué extraño. Tal vez deba llevarlo al taller para que lo revise. Nuestra radio no está funcionando. Percibo una descarga de electricidad muy extraña. Yo también. Tal vez se hayan caído algunos cables de alta tensión. No, 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 no. ¿Qué es un gigante? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recibimos orden de presentarnos en el Instituto Internacional de Investigaciones. Sí, apuesto que encomendarán a la fuerza G una misión muy peligrosa. Y como de costumbre, yo me encargaré de salvarlos a todos. Escúchame, si ya nada de pretender ser un héroe. Pero es la verdad. El Dr. Mente Brillante nos ha enseñado lo importante que es trabajar en equipo. Nunca podré ser un héroe. Nos acercamos a la ciudad por el lado oeste. En cuanto ocultemos al Fénix, nos pondremos ropa de civil. Hey, miren eso. Cuando concluya la misión, vendremos a subirnos a los juegos, ¿está bien? Hablas como si jamás en tu vida hubieras visto un parque de diversiones. Estaríamos en problemas si fuera real. Este parque de diversiones debió construirse hace muy poco. No lo vi cuando pasé por aquí hace cinco meses. Me gustaría ser así de grande cuando crezca. Al paso que llevas se necesitarían como mil años. Bueno, puedo soñar o no. Lo que mejor haces, pequeño. Miren, ya falta muy poco. Aguarde un momento. Los niños no pueden entrar. Pero soy miembro de la Fuerza, ¿eh? No supondrás que voy a creer algo así. O vuelve a tu casa o llamaré a la policía. No, no pienso irme. Soy invitado. Está bien, si tienes que recurrir a la Fuerza. El señor es invitado del Consejo de Seguridad. Yo me encargaré de él. ¿Eh? Ah, sí, doctor Mentebrillante. Soy importante. Quiero que nos acompañes. Siendo su primera visita a nuestras instalaciones secretas, quiero atenderlos como es debido y pensé ofrecerles una cena especial. Ah, qué buena idea. Desafortunadamente, solo tenemos separadados. Supongo que sabrán que varios de los científicos de este instituto han desaparecido en condiciones muy misteriosas. Sospecho que Galactor es el responsable de estas desapariciones. Y nosotros pondremos fin a esas desapariciones, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Galactor? No hay mal. Sí, bien. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿De acuerdo con su policía? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avecilla, contéstame! ¿Aquí ya está el almuerzo? Gracias a Dios Responde, Aza, aquí G3 Te espero en el parque de diversiones Tengo una pista Si no los conociera tan bien Pensaría que se han vuelto locos de remate Si alguien de ese tamaño saliera a pasear Lo veríamos en la televisión Pero no lo hemos imaginado Ese gigante nos sacó de la carretera Suponemos que Galactor está detrás De todo este embrollo, ¿correcto? Cierto, tengo un presentimiento Acerca de ese gigante Sugiero que esperemos a que anochezca Entonces podremos registrar el parque de diversiones Vayamos ahora Escúchame bien, si es el que los atacó No se moverá hasta que anochezca Creo que tiene razón Esperaremos hasta que anochezca Está tocando la flauta Vengan, vamos a escucharlo Avesilla, ven aquí Tenemos mucho que hacer Al menos algo bueno ha surgido de esta misión Avesilla no era aficionado a la música Ah, eso me recuerda a algo Anoche escuchamos lo que parecía ser música de flauta Antes de que el gigante neón nos atacara ¿De flauta? Así es Parece que al fin hemos encontrado una pista Sí, convendría que observáramos de cerca a ese flautista Procedan con la transformación Nos reuniremos después de que cierren el parque Bien entendido Avesilla, vámonos Ay Voy a ver si port scripts de la palabra Gracias, soy muy típica 對 Marítim ¡юсь, un amigo! ¡Yale sí! Espera, aquí. Vamos a dar una vuelta. Regresa aquí de inmediato. Qué alegría, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué sucede? Ten cuidado aquí. Los carritos adquieren vida. ¡Proténgase, abecilla! No te preocupes. Vamos a salir bien de este embrollo. ¡Deseame suerte! Ahora entiendo. Galactor ha instalado su cuartel debajo del parque. Ahora verás. ¡Sorpresa! Vaya, ¿qué les parece? Hasta ahora yo soy el héroe de esta misión. A ver si ya te encuentras bien. Sí, ya ha eliminado el guardia de Galactor. Sabía que podía contar contigo. Ah, tenía razón. Galactor ha instalado su base en el parque de diversiones. Espero que Ahs esté bien. Ah, es una trompa. Ah. Vaya, si se trata del joven líder de fuerza que... Ahora que sabes dónde estoy, no te será difícil poder averiguar quién soy, ¿eh? ¿Ves? ¿Entendido? Galactor, debí imaginarlo. Quisiera que observaran la pantalla mientras ejecuto mi obra maestra. Dime, ¿el gigante neón es el responsable de la desaparición de los científicos? Creo que lo has entendido un poco tarde. Por eso es que la victoria será mía. Conoces a mi próxima víctima, el doctor Mente Brillante. En cuanto lo haya eliminado, nada se interpondrá en mi conquista de la Tierra. ¿Mente Brillante? Atención, quedó FIGE-5. El gigante neón va a secuestrar al doctor Mente Brillante. Intercéptenlo. Prioridad 1. Entendido. Insensato, no sabes que tus compañeros nada podrán contra la máxima creación de nuestro amo. Y tú nada podrás contra el escuadrón Alcón. ¡Elimínelo! Ojalá lleguen a tiempo para salvar al doctor Mente Brillante. Escuchen, no hay tiempo que perder. Tendremos que lanzarnos contra él. Disculpen, tengo mucho que hacer. ¿Qué me dicen de esto, eh? No te preocupes, Sash. He venido a resolverlo todo. La diversión terminó, Galactor. Dice, Sash, mira lo que has hecho. ¡Ajá! Acabo de comprender cómo funciona ese gigante. A ver si ya toca algo en la flauta. Pero hoy no lo oyes tocar el piano. No importa, toca lo que sea. No sabes lo que estás diciendo. El sonido de la flauta controla al gigante. Ni que cualquier sonido, si no es musical, mejor. ¡Deprisa! Ahora comprendo por qué escuchamos esa flauta cuando nos atacó. No es cierto, solo practicaba. Para ser tan malvado eres un pésimo mentiroso. Presiento que has transformado tu música en ondas de radio a través de ese artefacto. Así es como controlas a ese gigante. ¿Qué esperas, abecilla? Te lo advierto, no lo hagas. Adelante, ya empieza. Como primer número para todos ustedes. El monstruo se ha vuelto loco. Sí, está muy animado. Sigue tocando, no te detengas. La computadora. Sigue tocando, no te detengas. 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 Arruinaste mis planes, Fuerza G. Piensas que has acabado conmigo, pero únicamente has ganado una batalla. No descansarás hasta que tu planeta quede totalmente bajo mi control. ¡Hasta la vista! ¡No lograrás escapar, Galactos! ¡No! ¡Acercaste yo! ¡Está a punto de estallar! ¡Cierto, Agui! ¡Será mejor que salgamos de aquí! ¡Déjate, Capó! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado con el Dr. Mente Brillante, G-2? Está un poco nervioso, pero está sano y salvo. Realizaron una excelente labor. Ahora que toque la flauta tendré una excelente excusa para conocer otro instrumento. ¿Guardaste algún recuerdo especial de la ciudad siniestra? Sí, pero me apena un poco decirte lo que es. Decidí invertir un poco de dinero en cosméticos de primera clase. ¡Vaya! Debería avergonzarte tirar tu dinero en algo que no tiene remedio. ¡Qué falta de respeto! No, no, en serio. Para que me perdones tocaré algo en la flauta. ¡No, por favor! ¡Te perdono, vecilla! ¡No, por favor! 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 Gracias.